y sigo en la ciudad de armenia hoy quiero llevar a los muchachos a que conozcan un poco de cocina italiana me recomendaron un lugar llamado il massimo trattoria hoy quiero llevarlos a comer comida italiana teniendo en cuenta que el dios survivor man conoce sobre comida italiana porque duró 12 años en italia entonces vamos a conocer un lugar llamado il massimo samir me hablaron estupendamente de este sitio entonces vamos a descubrir que tanto nos ofrecen listo perfecto acompañarnos muchachos espérenme allá buenas noches cómo está buenas tardes buenas sera buenas noches bienvenidos al restaurante il massimo russia italiana a mí me dijeron que aquí podía encontrar excelente comida italiana en la ciudad de armenia pero me gustaría aprender un poquito más de por supuesto el restaurante italiano es un lugar número uno en comida italiana pero para conocer bien lo que tenemos los invito a pasar si gustan está el señor máximo de momento pero tenemos a chef fernando perfecto los invito a pasar listo vamos para allá muchas gracias muchas gracias fernando fernando buenas noches él es samir de ciudad extrema mucho gusto chico es un poquito lo que es la cocina italiana por favor lo suelen para saber de el cine italiana lo primero va a ser informar ok listo bien porque vamos a la cocina listo entonces vamos para la cocina Muy bien, Samir. Entonces, para empezar, lo primero que vamos a hacer es la mise en place. ¿Y qué es la mise en place? Ok, la mise en place significa en francés todo a mano. Ok. Eso significa que si vamos a hacer nuestra mozzarella caprés, vamos a tener todos los ingredientes necesarios para montarla de una vez. Listo, perfecto. Ok, entonces empecemos con rodaje de tomate. Maestro del corte. Y, pues ahora lo vamos a montar. Vamos a colocar cuatro boletas de queso de pozzavilla y de pozzavilla. ¿El pesco es? El pesco es una salsa típica italiana, hecha a base de albaca, ajo, paramezano, aceite. Y normalmente se le colocan piñonates o albaca. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video 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 Se ve espectacular Hola Fernando ¿Qué tal Samir en cocina? Bueno Samir tiene entusiasmo, tiene ganas, tiene pasión, pero aquí no lo veo en cocina, él que se dedique mejor a Ciudad Estrema que es lo suyo Perfecto, Samir, ya sabes ¿Qué muchachos? ¿Entonces qué? ¿Te gustó la comida? Sí, excelente la comida, excelente la comida, me encantó, yo quedé muy feliz en serio, por aquí volveré y todo, ¿qué va muchachos? ¿Cómo va todo? Muchísimas gracias por todo, señor Samir, señor Samir, ¿qué le parecieron los platos? ¿Qué le pareció la comida? Es espectacular, en serio, muy buena comida, muy buena atención, yo quedé encantado Que regreses, esperamos siempre por acá Muchas gracias, esperamos para la próxima y no se olviden, el restaurante el máximo, la mejor comida italiana de Armenia, los esperamos próximamente por aquí Así será, muchas gracias Hasta luego Hasta luego Hasta luego Ay, en serio quedé súper feliz, muy buena comida, muy buena atención Como dicen ellos, yo creo que sería la mejor comida italiana en la Ciudad de Armenia, ¿o no muchachos? Claro que sí Estupendo, recomendadísimo Entonces, ya sí terminamos el episodio del día de hoy, nos vemos en un próximo episodio Chao